Las sensaciones son las mejores posibles. Estamos listos, estamos preparados para que llegue el partido y que nos salga bien. Yo creo que en una final lo que decide el partido son los pequeños detalles y estamos pensando en los pequeños detalles. En una final todos quieren ganar, pero hay que tener mucha intensidad, hay que trabajar, hay que correr mucho. Y hay que intentar fallar poco. Entonces yo creo que los pequeños detalles hacen la diferencia. Es imposible no pensar en aquel partido, ha sido un partido especial. Yo personalmente pienso que ese partido ya pasó y que ahora es otra final. En la final tenemos, como Sergio ha dicho, tenemos la ilusión de ganar, tenemos la ilusión de jugar a la final. Pues tenemos una oportunidad mañana de poder volver a vivir un grandísimo día. Pero claro, sabemos que tenemos que trabajar, que luchar, porque es una final de Champions y es siempre difícil. Bueno, pues Casimiro para mí está haciendo un trabajo genial. Nunca ha protestado nada cuando no jugaba, siempre trabajaba y ha tenido su oportunidad de poder jugar en el Madrid. Entonces, pues eso está ayudando al equipo, están saliendo las cosas y es un chico que tiene una progresión muy grande. Va a ser mucho más de lo que está haciendo ahora. Y claro, para nosotros es muy bueno tener a Casimiro bien. Por supuesto, si no encajamos goles y conseguimos meter, pues va a ser un partido perfecto. Pero es claro, hay que tener mucha concentración, hay que estar hasta el final del partido concentrado para poder seguir sin encajar goles.